Odisea 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 ha sido un pensamiento que tuve después de que pasó lo del COVID. Cada siglo, cada vez pasa algo en la vida que la humanidad necesita Odisea, tener una fuerza para poder superar todas las cosas de la vida. Para mi hay una parte de la Odisea que es dura, que hay que luchar para conseguir tirar adelante la vida y hay otra parte que es la de superar y viajar siempre. Varios temas así, muy de la humanidad y que creo que esto les ha traspasado mucho al público porque llega, llega al alma. A mi me ha sorprendido que algunas personas me pararon cuando lo hemos estrenado y me decían que qué bestia esta parte me recuerda a la belleza de la vida o esta parte me ha llevado al amor de la vida o esta parte me ha llevado a la resiliencia. y esto me hace ilusión porque no son cosas que están apuntadas pero me gusta que estos sentimientos pues haya gente que los toque, que les toque el alma y esto ha sido lo más bonito. y lo mucho que dicen, entonces estoy teniendo la vida.